En la sección nos hablan de un paisaje que tiene una distribución normal de media 2000 y desviación típica sigma, que no sabemos. Y nos piden que calculemos sigma para que la probabilidad de ganar más de 2100 euros sea igual a un valor a 0,33. Es decir, nos están pidiendo que la probabilidad de que X en el paisaje sea mayor de 2100 euros sea igual a 0,33. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar diciendo la probabilidad de que X sea mayor de 2100 es igual a, tenemos que tipificar la variable, a la probabilidad de que Z en el paisaje sea mayor de 2100 menos 2000, que es el valor de la media, y partido por la desviación típica que no sabemos. Eso nos da igual a la probabilidad de que Z en el paisaje sea mayor de 100 partido por sigma. Y esto nos da igual a 0,33. Si la probabilidad de que Z sea mayor que un valor es igual a 0,33, podemos deducir que la probabilidad de que Z sea menor o igual a ese mismo valor será igual a 1 menos 0,33, es decir, a 0,67. Por tanto, ahora nos vamos a la tabla y buscamos en la búsqueda inversa. Es decir, tengo que buscar qué término su probabilidad me da 0,67. Y entonces, en la tabla encontramos que ese término, que es 100 partido por sigma, es igual a 0,44. De aquí podemos despejar la desviación típica, que nos da un valor de 227,27. Y con esto habríamos hecho el apartado A. Para el apartado B nos indican que en cuál de los dos países de otro país B, que sea una distribución normal de la misma media pero distinta a desviación típica, en cuál de los dos es más fácil ganar más de 2.100 euros. Vale, pues entonces calculamos la probabilidad de que X sub B sea mayor de 2.100 euros. Esto es igual a la probabilidad de que Z sub B, tendríamos que tipificar, sea mayor de 2.100 menos 2.000, partido por 200, que es la desviación típica. Y esto nos da la probabilidad de que Z sea mayor de 0,5. Bien, la probabilidad de que Z sea mayor de 0,5 nos indica, mayor que Z, mayor que el positivo, es igual que 1 menos probabilidad de que Z sea menor o igual de 0,5. Menor o igual de 0,5. Y esto nos da igual a 1 menos, si ya no vamos a la tabla, nos daría 0,6915. Es decir, un valor igual a 0,3085. Esta probabilidad que tenemos nos indica que en A es más fácil obtener ese dinero que en B. Porque en B la probabilidad que hemos obtenido, si antes era de 0,33, aquí en B hemos obtenido 0,30. Y además es lógico porque igualdad de media, cuanto mayor sea la desviación típica, pues más facilidad tengo de separarme de la media. Cuanto más pequeña es, como en este caso, en el ejercicio O, en el país B, la desviación típica es más pequeña, pues entonces cuesta más trabajo separarse de la media. Y con esto el problema pues estaría terminado. Pero no puede ser el problema. Y con esto sea libre.